De acuerdo con datos de organizaciones civiles dedicadas a apoyar a mujeres y hombres emprendedores, se dio a conocer que el empoderamiento de las mujeres va a pasos lentos, ya que solo se lleva un avance del 10%. Así lo dio a conocer Janet Arias Martínez, presidenta de la Asociación Civil Emprendedores y Empresarios de San Luis Potosí y el Mundo, por lo que dijo que habrá que reforzar los programas para que cada vez el trabajo de la mujer sea reconocido. Creo que todavía estamos muy abajo de este tema. Necesitamos abrazarnos mucho como mujeres. Desafortunadamente se habla mucho del tema de género en la cuestión de equidad y que la mujer, pero solamente hay como que oraciones o frases y no hay muchas acciones. Refirió que se está trabajando en acciones para empoderar a las mujeres de San Luis Potosí en actividades que permean en todos los municipios donde existen pequeños negocios que merecen ser impulsados. Según las cifras de esta organización, de cada 10 nuevos negocios que se emprenden, siete son promovidos por mujeres. En el caso de los hombres, únicamente se dedican a aportar a la economía de las familias a través de trabajos fijos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Por ello, se desarrollan una serie de actividades que motivan más a las mujeres a emprender. Con información de Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.